Hola amigas, ¿cómo están todas? Espero que estén teniendo unas fiestas hermosísimas en unión a sus familiares. Díganme quién ya quisiera saber cuál es el color nuevo para el año 2024, las tendencias que serán en la decoración de interiores, las que más veremos. Hoy vamos a estar hablando de eso, de todas las tendencias en la decoración de interiores para el 2024, todo lo que se va a usar en la decoración de nuestros hogares. Vamos a hablar del color nuevo para el año 2024, les voy a brindar muchas ideas de decoración nuevas del nuevo año que estarán usándose. Y espero que este video les guste y me presento, mi nombre es Gretel, les invito a suscribirse a mi canal. De la primera tendencia que tenemos que hablar para el 2024 es todo hacia lo natural. Las maderas, tejidos naturales, por supuesto las maderas también que se vea que es madera natural, ratán, mimbre. Y esa es la primera tendencia que hay que conocer que es todo hacia lo natural, las maderas naturales, los materiales. Y eso nos lleva a una segunda tendencia de decoración que es justamente las maderas oscuras. La tendencia en cuanto a los materiales se ajustarán más a las maderas oscuras sobre las claras. Por supuesto hay que pensar que las maderas claras si son de calidad, por supuesto debemos conservarlas en nuestro hogar. Pero la tendencia este año en cuanto a maderas oscuras va a seguir mobiliario. Y quiero que me digan si ustedes prefieren cocinas claras o cocinas oscuras. Quiero decirles que muchas diseñadoras de interior están diseñando cocinas, oficinas, habitaciones, todo con revestimiento oscuro. Y el predominio de la tendencia para el 2024 es cocinas completamente en tonos oscuros. Yo sé que muchas prefieren las cocinas blancas, pero ya hay muchas diseñadoras que la tendencia hacia el tono oscuro. Y hablemos de la tendencia del color para el 2024 que justamente es el Pish Fuzz o pelusa de melocotón. Quiero decirles que es el color del año 2024 el que elige Pantone. El Instituto del Color ha definido que el Pish Fuzz es el color del 2024. Quiero decirles que es un color que me gusta, es un color tenue, un color bien cálido, más suave. Es un color que aporta suavidad al hogar y al mismo tiempo aporta muchísima calidez a la decoración de interiores. Por supuesto este es el color del 2024 según el Instituto Pantone. Pero quiero decirles que también podemos verlo reflejado en nuestros hogares. Creo que va a ser un color precioso en la etapa de la primavera. Es un color tenue, un color que se asemeja un poco a los beige. Y otra de las tendencias para el 2024 es que va a seguir la importancia de las decoraciones vintage. Las decoraciones vintage siempre han sido de gran valor y por supuesto sus precios muchas veces son altos. Pero en la decoración para el 2024 sigue esta tendencia bien fuerte. Y en muchas ocasiones hay muchas decoraciones que no son antigüedades pero tienen ese look, lucen como si fueran antiguas. Y es una de las tendencias que sigue bien fuerte para el 2024 que le aporta mucha calidez al hogar. Para el 2024 se irá haciendo tendencia a los cuadros. Pues sí, los cuadritos como de ajedrez, de damas que va unido a esta tendencia antigua vintage que se vea como si fuera una antigüedad. Y también quiero decirles que la tendencia de las rayas va a estar muy presente también para el 2024. Las rayas en cojines, las rayas en asiento. Ya ustedes me estarán diciendo que prefieren, si prefieren los cuadritos de ajedrez o de damas. O prefieren las rayas en la decoración. Tendencia para el 2024 en la decoración de interiores del hogar serán las losas o los azulejos pero con carácter. Van a ser azulejos que tengan como aires medios antiguos. Y es aquí donde las llamo a reflexionar en cuanto a las tendencias nuevas. Porque hace muy poco estaban señalando que los azulejos habían pasado de moda hace apenas dos años atrás. Los decían muchísimo. Sin embargo ahora han vuelto los azulejos. Y han vuelto azulejos con carácter. Que tengan formas determinadas. Que no se vean regulares. Que no se vean perfectos. Sino que al mismo tiempo tengan como estos aires antiguos. De hecho de estos azulejos o losas que son tendencia para el 2024 ya se ven con algunos diseños, algunos patrones, dibujos específicos. Mi consejo es si tienen materiales de calidad en su hogar, consérvelos si a ustedes les gustan. Porque vuelven algunas ocasiones, en otros momentos son más tendencia, en otros menos. Pero realmente los materiales de calidad se conservan a través del tiempo. Quiero compartirles una tendencia de decoración de interiores que estoy viendo ahora mismo en las tiendas de diseño de interior. Y que pienso que será una tendencia para el 2024 que es el caso del azul profundo. Está actualmente en tiendas como Potter y Barclays de diseño interior y también en Crayon Barrel. Quiero decirles que se ven muchísimas decoraciones con este color. Y es importante también ver lo que hay en tiendas, lo que tenemos a la mano, lo que nos ofertan las tiendas de diseño interior. Porque ha pasado que otros años el Instituto Pantone declara un color como del año y no se ve tanto reflejado en las decoraciones. Y me he fijado que el azul oscuro se ve muchísimo para la decoración del 2024, específicamente en primavera. Que ya es todo lo que está reflejando las tiendas en sus websites. Se está viendo muchísimo este color y por tanto es tendencia en la primera parte del 2024. Algunos decoradores de interior han declarado el estilo Country Club como tendencia para el 2024 en el diseño de interior o en la decoración de interior del hogar. Pero quiero decirles que hay muchísimos diseñadores de fama mundial como Ralph Lauren que tienen este diseño Country Club con los cuadros, el estampado clásico inglés, lo tiene en todas sus decoraciones y en su estilo ya declarado. Pero sí es un diseño muy hermoso que algunas decoradoras han declarado que va a ser tendencia para el 2024. Pero amigas también recuerden que es muy importante ver esa tendencia reflejada según nuestro estilo de vida específico. Las tendencias de decoración para el 2024 nos sirven también para conocer qué estará de moda para decorar nuestros hogares. Pero al mismo tiempo para saber cuál tendencia queremos estar decorando con ella en nuestro hogar y cuál tendencia no tiene que ver con nuestro estilo personal. Una tendencia para el 2024 que se irá reinando es la incorporación de la naturaleza en el hogar. Cada vez más la naturaleza estando incorporada en el diseño de interior desde ya árboles en nuestras salas, en nuestro interior o también la naturaleza a través de grandes ventanales incorporada en la decoración. Si es una tendencia que seguirá reinando cada vez los espacios y cada vez más se está apostando por una casa, un hogar que se vea mucho más natural, donde las plantas no es que no puedan tener plantas artificiales, pero donde las plantas generalmente sean naturales. Y sí, en el caso que tengan artificiales tengan bastante calidad. Y eso lleva consigo también que los hogares sean bien cálidos. Por eso es que se apuesta por los colores oscuros, las maderas naturales, las plantas, los arreglos florales naturales, porque se está apostando por una calidez en el hogar, materiales naturales que aporten calidez y que sean muy acogedores para el lugar. El mármol seguirá siendo uno de los materiales fuertes en la tendencia de decoración para el 2024 y al mismo tiempo todo lo que sea piedra natural lo estaremos viendo ya para la primavera. Muchas decoraciones en mármol, en piedra natural, con materiales naturales, con telas. Será una de las tendencias fuertes. Espero que todo este video de las tendencias de decoración para el 2024, amigas, les haya gustado. Que al mismo tiempo reflexiones sobre cuál de las tendencias les gusta más a ustedes. No necesariamente porque estén de tendencia las cocinas oscuras o los espacios decorados con colores oscuros. Hay que llevarlo a nuestro hogar si no nos gusta ese estilo de decoración. Díganme cuál decoración tiene que ver más con ustedes. ¿Cuál decoración quisiera incorporar? A lo mejor no tienen tantas plantas naturales en el hogar y este año van a estar comprando su primera planta natural para que esté decorando sus salas o a lo mejor alguna habitación me estarán diciendo. Espero que este video les haya gustado. Les deseo por supuesto un 2024 lleno de bendiciones. 2024 donde seguiremos decorando hermosa nuestros hogares. Les seguiré brindando muchísimas ideas de decoración con muchísimo amor para todos ustedes. Besos mil y les envío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!